En una vivienda de acá de la localidad, tuvo un principio de incendio que agarró parte del cielo raso de la vivienda por un caño de una salamandra, pero el propietario mientras estuvo tirando bastante agua a él y la había logrado contener. ¿Estuvieron que realizar algún tipo de trabajo? No, nada, solamente verificamos y no, ya lo había enfriado bien, no pasó prácticamente nada. ¿En cuanto a habitantes hubo algún tipo de intoxicación o algo o nada? No, nada, todo bien, nada más el propietario de la vivienda que se cayó del techo por tirar agua, que eso es lo que sucede a veces cuando la gente intenta hacer de bomberos por propios medios y se pierde bastante tiempo. Se entiende también la desesperación que puede causar, ¿no es cierto? Sí, pero gracias a Dios salió todo bien. Hace unos días también tuvieron una salida similar sobre el barrio San Manuel, es que también cuando nosotros llegamos había, ustedes llegaron y también el mismo propietario había sofocado el tema de la chimenea. El tema de las chimeneas es a veces que parte de la mampostería va muy pegada y si es de algún material inflamable a lo que es el caño, en este caso la salamandra, y si es de una estufa hogar, ese que cuando llegue el invierno tendrían que revisarla y pasarle una cadena con alambre adentro como para poder sacar todo el hollín que queda pegado en las paredes de la misma, que eso hace después que cuando tiene mucha leña abajo y se produce una gran combustión, eso empieza a arder arriba y bueno, y la gente se asusta porque hace un ruido muy particular, las llamas salen sobre el techo y en caso de que llegue a tener alguna grieta a la pared puede hacer que por ahí puedan empezar encenderse lo que es parte de los tirantes del techo. José, ¿alguna otra salida han tenido en estos días? En el día 10 de junio, más o menos a las 20.55 nos llamaron que se había despistado un automóvil acá en el kilómetro 3.24, casi llegando al 3.25, por causa de la niebla, el conductor del vehículo no divisó que tenía la curva, siguió de largo, bueno, reventó uno de los neumáticos, pero no se hicieron nada, gracias a Dios. ¿En cuanto a trabajo de ustedes, qué tuvieron que realizar? En ese momento ayudamos a cambiar el neumático y que pudiese sacar el vehículo de adentro de la cuneta y después emprendieron su marcha hacia Capital Federal, donde se dirigía. José, una época de invierno, bueno, la nebrina ha causado varias molestias para los automovilistas, es solamente la única salida que tuvieron, pero en cuanto al invierno, cómo se ha incrementado lo que es el partido de Mar Chiquita, el tema de los incendios por una salamandra, por calefaccionar un hogar, ¿qué tipo de mensaje pueden llevar por parte de ustedes que son quienes trabajan una vez que comienza el incendio? Lo principal, aunque no parezca al propietario de la vivienda que tiene un tipo de estos accidentes, es que antes de empezar a apagarlos, ellos llamen inmediatamente porque se pierde demasiado tiempo y a veces, si tenés suerte lo podés llegar a apagar, y por ahí no todas las casas, y por lo general las casas que son antiguas, los hilos rasos a veces son de machimbre o pueden llegar a tener chapadur o distintos elementos, son muy combustibles y arde muy rápido, y sobre todo contra los caños que son de las chimeneas de la salamandra, no poner ningún material que sea inflamable, o sea tratar de aislar de todo lo que es madera, toda esa parte de esa mampostería y si es posible recubrirlo con algún aislante, como puede ser amianto, como para que no agarre, y las chimeneas de las estufas hogar, pasarle, como te digo, limpiarla con una cadena, con algo, que sacarle todo ese hollín, esa costra que se pega en las paredes, y eso va a tener un perfecto funcionamiento, y fijar que no estén agrietadas también las paredes del hogar, que por lo general no se hace, pero sería una buena manera de evitar pasar un mal momento.